Los precios bajaron, hace dos semanas bajaron los precios acá de la pescadería. ¿A cuánto estaba el kilo de merluza, que es el producto más vendido, y a cuánto está ahora? Estaba a 4.000, ahora bajó a 3.750. Los precios estaban altos, a 4.000 pesos a la gente le parecía caro, pero yo creería que estábamos bien con el precio, pero igual, bajarlo a 3.750, fueron más rápidas las ventas de merluza, salieron rapidísimos. ¿Qué otros productos busca la gente y qué precios tenés? Mariscos, por mariscos vienen siempre, tenemos mejillones, pulpa de cholga, langostinos, medallones también de primavera con merluza, tenemos variedad en mariscos. ¿Y esos en qué precios aproximadamente? Los medallones 2.600 el kilo, tenemos bastoncitos a 2.300, langostinos a 8.500 limpios, después tenemos anillas de calamar a 8.200, tubitos a 7.500. Tenemos roscas de pascua desde los 5.500 pesos aproximadamente, con crema pastelera, chocolate, cereza. ¿Cuánto comen con una rostita de pascua más o menos? Y 5, 6 personas aproximadamente. ¿Cuánto sale este año un huevo de pascua? Y bueno, nosotros tenemos variedad de tamaños y de precios también. Arranca más o menos desde los 500, 600 pesos hasta los 4.000. Y un huevo chiquito, no recuerdo el tamaño en este momento, pero es un huevo chiquito para un niño, ponerlo para una persona, te sale entre 500 y 600 pesos con confites o algo así. Y los más grandes, que es para unas 4 o 5 personas, te sale unos 4.000, 4.500 pesos. Y pueden ser rellenos con crema, Oreo, con galletitas, dulce de leche. Vienen bien rellenos, bien, digamos, consistentes. ¿También podemos encontrar huevos por 2.000, 3.000 pesos? Sí, sí. Ahí, entre los 500 pesos, como te decía, y los 4.000, podés encontrar diferentes tamaños y, sí, diferentes precios. ¿Recordás cuánto estaba un huevo de pascua el año pasado? Sí, por ejemplo, los rellenos, que son por ahí los más caros, no sé, costaban 2.000 pesos, 3.000, creo. Y los más chiquititos, 200, 300 pesos, sí. Se notó bastante el incremento.